Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Coma como un cerdo y pague lo menos posible. Son consejos para aprovechar al máximo las ventajas de los restaurantes de consumo ilimitado. Ah, el tenedor libre. Ay, cómo me gustan los restaurantes de consumo ilimitados. ¿Qué son? Son los de tenedor libre. Usted va y hay comida, usted come sin límite. Sin tenedor. Ah, sin límite. Se sirve en el plato, entonces se dice, ¿qué quiere, ravioles? Pero no es que vas vos y hay como una especie de sucesión de bandejas que incluso se invaden unas con otras. Porque no está claro el límite entre el arroz, que es el alimento que invade todo. Sí, señor. Entre el arroz, el pescado, las ensaladas, la carne. Y usted, por ejemplo, en medio de un churrasco corta y encuentra medio gnocchi. Y bueno, sí. Peor, un gnocchi mordido. Bueno. Un gnocchi mordido es muy parecido a un gnocchi. Sí. ¿Un pedazo de milanesa mordida? No, eso es más grave. Es una nursería de comida, que está expuesto así. Y usted se va sirviendo. Hay algunas personas que se sirven más allá de la capacidad gástrica. El mejor espectáculo de esa clase de comercio es ver la codicia, la codicia humana. Nosotros estamos... Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, antes que nada, gracias por invitarme a este programa. Estamos ahora filmando con Juan Campanella. ¿Cómo filma Campanella? Sí. Una película acerca, justamente, de un restaurante tenedor libre que instalan en un pueblo y la gente entra en una locura de ingesta, ingesta, ingesta. Y el pueblo y el restaurante... Bueno, no le voy a contar cómo... No, no le cuente, es una trama. Y el director ve cómo la gula y la codicia se apoderan de todos los que entran a ese restaurante. Empiezan a servir, primero poquito, cuidándose de que otros no se den cuenta, hasta que al final hay una lucha. Y sí, porque además, a veces va quedando uno, por ejemplo, están los rollitos de jamón crudo. ¡Oh! Bueno, esa es la parte más dramática. Y bueno, le quedan dos. Porque hay una parte que entra a darín. Hasta darín. Y se sirve un rollito de jamón crudo, después agarra otro. ¿Cuánto se va a servir? ¿Cuánto se va a servir? Pero no, lo peor es que del otro lado aparece Franchella, y entonces empieza como a poner la mano en el mismo plato, en la misma fuente. Y después aparece Eduardo Blanco, muchos actores, Marco Moustock. Pero toda la misma escena. Y todos empiezan a meter la mano en el plato de los rollitos de jamón crudo. Ahora, muy bien. De determinado momento, aparece Algarón, me acuerdo qué actor es. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cianola? Ese. Con un revólver. ¡Eh! Con un revólver. Con un revólver. Y dice, saquen la mano de él. Bueno, pero ¿se están sirviendo o estaba de...? Bueno, y ahí entra una horda, afuera, y empieza todo, una lucha, la gente come con la mano. No sé si se va a entender bien eso. Sí, sí, sí. Es así. Más tarde, más temprano, el restaurante de consumo ilimitado termina en ese. No, además usted va evaluando la calidad de los platos conforme a los más visitados. Por ejemplo, quedan muchos, hay unas cosas raras que no sabe nadie. Sí, esa es como las panaderías, las facturas esas verdes que hay. Sí, eso está lleno. No las quiere nadie. Hay mucho de eso. Claro, eso que le ponen a la crema pastelera, le ponen una cosa verde. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es eso verde? No sé, pero hay un lugar donde yo voy siempre a tomar el desayuno y hacen buena factura, pero se han vuelto locos también. Andan dando vueltas por todas partes. Sí. Pero a la hora de servirte factura le meten, ¿sabés qué? Pedazo de duraznos en almíbar, arriba de la factura. Bueno, pero será torta de... ¡Está loco! Pero no es de duraznos, torta de duraznos. No hay nada. ¿Qué tiene que ver un duraznos con la factura? ¿Qué vas a mojar el duraznos adentro del café con leche? Bueno, pero... Se te sale, además el duraznos te queda ahí. Todos te miran. Mira a leche. No se da. Se pidió un café con leche con un durazno adentro. Además, el durazno, a primera vista, fuera del contexto del árbol o de la frutería, puede pasar por la yema de huevo. Sí, pero no pasa en este caso. Porque además el durazno se pone arrugado, bueno, no importa. Vamos a ver los consejos para aprovechar los restaurantes. Sí. Primero, prepárate. Y dice, atención con este consejo, ¿eh? No se prive, señora, de comer por adelantado. Muchas personas piensan que si te salteas tres, cuatro comidas antes, podrás comer más. Es falso. Come tus meriendas a tiempo. Eso sí, asegúrate, oh Barton, de que sean ligeras, ¿no? Claro. Si no se te endurece el estómago. Ah, se endurece. Eso. No que se llena. Se endurece el estómago. Y no te deja comer nada. Qué porquería, ¿no? También bebe. ¿Qué tal, bebe? No, bebe. Ah, bebe suficiente líquido. Claro, porque hay gente que ni toma agua. No, todo seco. Y es peor porque se te cierra. Y claro, porque cómo empuja. Y no hay, no se produce ni siquiera, ¿cómo se llama? El jugo gástrico. El jugo gástrico. Ah, ese es un error. Se le endurece el estómago, escucha caer la comida, que le caen los bocados. Lo mejor es tomar un vaso grande de agua mineral o jugo de frutas. O jugo de frutas. Ah. Y lo que no hay que tomar son bebidas gaseosas. Sí, claro, porque eso lo digo. Porque los gases escapan en tu estómago. Disculpa que te hable con este tono. No, háblame. Amada mía. Sí. Pero se te llena el estómago de gas y después no tenés apetito. Sí, sí. Y vamos a salir para ir a este restaurante y hacemos un gastro inútil. Bueno, pero, por ejemplo, la señora Angurrienta, por ejemplo, ¿no? Que son todos. Que va a un restaurante esto. La Angurria es un buen nombre para... Parrilla y la Angurriento. Tenedor libre. Bueno, la señora Angurrienta, que se toma todas las gaseosas, que no se toma en su casa, se las toma ahí. Igual, iba a decir, se embucha la comida directamente. Ni siquiera no la deglute. Lo peor es al final de las comidas, donde ahí incluso en la película de Campanella se va poniendo el manifiesto la condición humana en su peor versión, ¿no? Porque la gente ya no tiene más hambre. Eso es lo que él nos quiere, es una metáfora de la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué metáfora? No sé. Ah. Pero la gente se obliga a comer y comer y a meterse cosas en la boca. Señor. Incluso hay una persona, un señor, es un personaje secundario ese, ¿no? Pero que le mete a la novia en la boca, medio del prepo, unos pedazos de, no se sabe ni de qué. Claro. Creo que son huevos duros. Pero como, ah, sí, hay una persona. Y le va metiendo un huevo duro tras otro, le dice, come que son gratis, come que son gratis. No, pero que horrible. Señor. Además el huevo duro, es difícil. Es lo que le dice la chica, que incluso se lo escribe. Dice, el huevo duro a pico seco... Y no, ahí cortan. Sí, sí. Además no se come solo el huevo duro, acompaña algo. Bueno, en estos restaurantes sí. No, pero te... Hay todo un puentón de huevos duros. Pero es para mezclarlo con las chauchas, la ensalada de chauchas. Bueno, pero ya la mezcla pierde sentido al final de la película. Dice, ojo, hay que conocer los precios del restaurante, ¿eh? ¿Es para todo el tenedor libre o solamente para el bufe? ¿Las bebidas están incluidas? No, señor. ¿Las bebidas no están incluidas? Algunos restaurantes tienen precios diferentes para distintos días y horas. Si tienes poco presupuesto, busca el mejor horario. Claro, ¿a las cuatro y media de la tarde? No, o de la mañana. Claro, ahí servimos... A las cuatro y media de la mañana, que es cuando hacemos la limpieza. Sí. Ahí se sirve el almuerzo adelantado. También es bueno tomar un pequeño plato de sopa. Es verdad que es bueno. Mejor si es caliente. Sí, siempre es mejor si es caliente. Y no muy salada. Sí, pero es raro, porque por lo general es muy salada. Lo malo de las sopas de esos restaurantes es que no son de algo, son de muchas cosas. ¿De qué es la sopa de los restaurantes? Los demás mezclados, por ahí encontrás un fideo grande, uno chico, un cabello de ángel, letras, de alito. Y hay unos manchones de grasa que se deforman. Que navegan, se sobrenadan. Ve al baño cada vez que lo necesites. Sí. Ah, no, señor. Come unos postres cuando ya te sientas lleno. Así equilibras los niveles de azúcar en tu sangre. Ahora, y usted, por ejemplo, uno ya comió el postre, comió la cena, comió el postre. Y puede empezar de nuevo. ¿Puede ir a la entrada otra vez? Para mí, sí. Porque ahora pusieron cosas que no había antes. ¿Qué había? ¿Qué? 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 ¿Te sacas? Te van atacando. Claro, trajeron a... Ah, no se saben. Los comerciantes, lo único que van mejorando es su angurria y su celeridad para sacarte la plata. Cada vez hay una modificación en un restaurante, es para cobrarte más caro, para que comas menos, para que uses menos servicios. Bueno, pero... ¿Por qué cada cambio es peor siempre? No lo sé. Usted va a un restaurante. Sí. O mejor dicho, a un café. Y le traen, con el café con leche, un vaso de agua o sodita y un vasito de jugo de naranja. Sí, señor. Y dos o tres amaretti. Ya sé que son una basura. Sí, nadie lo quiere. Pero le traen. O unas pepitas de tamaño... Una factorita, un cacho de... Un día, esto cambia. ¿Cómo cambia? ¿Le traen una cosa más? No. No. Le traen una cosa menos. ¿Y cuándo empezaron a poner las cosas de más? ¿En algún momento fue? En algún... No, nunca las... ¿Arrancóse? Cuando empieza el mundo, cuando el mundo es creado, es creado con veinte platitos. Con mucho amaretti. El café con leche, en el año cero... Con razón. Cuando nace el universo, nace el café con leche con veinte platitos. Claro. Y después, el hombre, en su decadencia, lo va reduciendo hasta llegar a pisa cero. Te trae un café con leche que no tiene ni el platito de abajo. Un saludo. Ahora vamos, después del programa nos contamos ahí. Bien. Bien. Si te sientes... Atención, esto es importante. Si te sientes completamente llena... Sí, me pasa mucho. Sí. Me lleno rápido. Pero todavía quisieras quedarte... Ah, 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 ah. Una buena idea es comer frutas. Especialmente una ensalada de fruta. Pero ¿cómo? Ah. Vos no podés quedarte sin morfar. Bueno, es que tiene que haber rotación, porque hay gente esperando... En estos lugares hay cola. Hay gente esperando así que está sujetada por vallas policiales. Gritando con antorchas encendidas, horquillas. Claro, además que mira la mesa y dice, bueno, ya va a terminar. ¡Vamos a ver! ¡Basta! Me dice el autista. Además, ¿sabe qué? Hay cosas en esos lugares que se le recalientan. Usted, por ejemplo, la pasta. Dígame una pasta cualquiera. Fideo. Fideo. Están los fideos ahí, pero están todo el tiempo con calor para que no se... Cuando vos vas, no sabés si son fideos o papel de ese para envolver regalos. Al rato después de tres horas pasan... eso pasa a ser de la sopa. Claro, porque las comidas van variando. Claro. Van variando, cambiando de nombre. Evolucionan el punto de cocción al nivel de transformarse todo en crema. A lo último es, no se sabe qué, albóndiga. Sí, sí, claro. Esa es la última de las vicisitudes. Sí, la albóndiga es la última generación de la gastronomía del mundo. Claro. Sí, todo es así. La albóndiga y la tarta. La tarta de algo. Ah, sí. Tarta de algo se llama justamente. Sí, tarta de algo. Sí, cómo va. Recién salida... ¿De dónde? No se sabe de dónde. Consejos. Si sientes que has comido demasiado... Claro, ahora se acuerda. Detente. Y sí. Y toma un descanso. Te sentirás mejor luego de un tiempo. Una caminata ligera puede ayudar. ¿Y a dónde va a caminar? Por el mismo restaurante. Se para la vuelta. Está lleno. No se puede transitar. Sí, tienen ahí una pista de atletismo como las canchas. Alrededor de las mesas. Dice, planifica tu día antes y después de la gran comida. Probablemente no te puedas concentrar bien en el trabajo. No, es verdad. O lo mejor que puedes hacer es tomar un buen descanso después de comer bastante. Por ejemplo, una licencia. No dejes sobras. ¿Es un desperdicio de buena comida? No, pero... Bueno, pero... Si dejás la sobra, vos te vas y al rato viene un tipo... Sí, señor. De un tipo de acá, agarra el plato, lo mete, hace así, como que lo tira al tacho de basura, va a la cocina y otra vez. Sí, sí. Nada, se pierde. Yo he marcado, yo he marcado algunas cosas que dejo y me las encuentro de nuevo. Les hago una señal. No me digan qué señal, pero... Sí. Y al rato están en la fuente otra vez. Aparece. Hay algunas comidas que se dejan más que eso. Sí, claro, claro. Las comidas fraccionadas siguen siendo la misma cosa. Un raviol partido es medio raviol. Es medio raviol, sí. Pero hay otras comidas, como por ejemplo una... El puré. Bueno, el puré mismo, sí. El puré es fluido. Sí, el puré... ¿Qué es la porción? Es eterno el puré. No se termina nunca porque ni siquiera limpian la fuente del puré. Le agregan más puré. Termina en más puré, más puré. Y por ahí puede ocurrir que un fragmento del puré, la porción del puré, un poco del puré, sobreviva al ataque de los clientes y permanezca en la fuente por años. Señor, antes que lo agarre en el Museo de Luján. Claro. Y se lo lleve. Este puré. Este puré de General Nacida. El señor. Ahora, ¿hay mozo ahí? Sí, hay unos tipos que dirigen el tránsito, más o menos. Pero no es que vos le pedís al mozo. Mozo, tráigame una miranesa con puré, con huevos, con croqueta de papas. No, no. Usted va y le dan un papel en donde el mozo le tilda, por ejemplo, las bebidas y eso. Ah, te va encahueteando. Y va ahí. Que creo que si usted pierde ese papel... Chao. Es como perder el ticket en la martona. Sí, claro. Era así. Sí. Como los tickets de la lechería. Que usted tiene que pagar toda la comida que se siente. Claro, toda la que hay. Toda la que hay. A mí me pasó una vez que perdí el ticket de un estacionamiento, perdí el auto. No, bueno, no. Pero sí el auto. No, 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 el auto. Pero señor, le tiene que devolver el auto. Dice el tipo, bueno, si no tiene el ticket, primero tiene dos opciones. O pagar un estacionamiento desde el 9 de octubre de 1920, que es cuando nos instalamos aquí, que me salía mucho más caro. O dejar el auto. Pero ¿cómo le dejo el auto? No, pero señor, eso es extorsivo, es una estafa. Por eso hay que ir a estacionamientos nuevos. Recién fundados, que a lo sumo son 6, 7 meses que tenés que pagar. Pero yo tenía 90 años. Pero señor, además si usted, si lo señala con el dedo, dice, ese es mi auto, le puedo decir... Si usted no... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si usted no trae el ticket, disculpe menos, disculpame, si no traes el ticket, o sea, yo te creo. Bueno, y entonces... Pero, si te doy a vos el auto sin ticket, va a venir cualquiera acá. Dice, uy, mirá, ahí dan auto sin ticket. Ay, aquel es el mío. No, no, bueno, pero... Bueno, no puedo, ¿me comprendés? No, pero está bien, escúchame. La gente a veces se abusa. No, pero... Viste, escúchame, flaco. Sí. Yo traje el auto acá, yo te puedo decir lo que hay adentro de la guantera. Sí, pues yo también. No, no, yo también no. No, yo tengo adentro de la guantera una mandarina. ¿En cuántos autos va a haber mandarinas en la guantera? En todos. No, en todos. En todos. Lo único que no hay son guantes. Te pido, por favor, para, si no querés tener un mal momento. Ya es un mal momento. No, bueno, sí. Porque vos estás poniendo en tela de juicio mi profesionalismo. No, pero no se necesita ningún profesionalismo para esto. Sí, señor, ya se lo entrego. No. Ah, trajo el ticket. No, bueno, pero... Tiene que ser como el señor. Pero qué... Como el señor, que ni se ve. Sí, pero... Pero trajo el ticket. Pero, escúcheme... O sea, no se trajo él, pero el ticket está. Ahora, yo vengo mañana con un ticket cualquiera. No, no voy a venir mañana. Sí, ¿qué tal? Además, que el ticket que ustedes dan acá es muy pequeño. Yo lo pude haber dejado en cualquier otro lugar. No, señor, si le robaron algo de adentro, no nos hacemos responsables. Es otro. No, pero cómo no se hace responsables tampoco de eso. ¿Dónde se mete? Es el señor. No, también se metió el señor cuando yo le estoy pidiendo el ticket. Bueno, ¿qué quiere? Si usted me lo trae mañana, ¿qué? Yo le traigo un ticket. Sí. De otro día. No. De otro día, porque yo vengo siempre acá. No, es que... ¿Por qué lo tiene? ¿No me lo dio? ¿Cómo se llevó el auto? Ah, claro, claro, ¿eh? No, bueno. Voy a llamar a los patos vicas. Pero no es que va a llamar patos vicas. Hola. A veces... ¿Paul? No, 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 señor. Escúcheme. Vení, vení, que hay unos problemas con un... Sí. Sí, algo así como un ladrón. No, no, no soy ladrón. Quiero recuperar mi auto. Bueno, vaya así, señor. No bebas mucho alcohol en general. No, no, esto es... Puede perjudicar a tu estómago, influir en tu decisión de cuánto puedes comer. Ah, uno se emborracha y cree que... No sabe. Vio cómo es uno, uno cree que es omnipotente. Sí. Y que se lo puede comer todo. ¿El borracho cree que se puede comer todo? No. Prohibidas las apuestas, dice también en los restaurantes de tenedor libre. ¿Por qué? Y porque, como en mayo, te apuesto a que me como 18 surubiles. Bueno, este no es un casino, señor. Este sí, pero... Pero el tenedor libre no. 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 Bueno, y... Muchos de los tenedores libres, no sé por qué, son de chinos. ¿Vio que los chinos...? No, no es verdad. Sí, tienen... No, los chinos tienen su restaurante chino. Sí, pero... Que no es libre. No es libre, al contrario. No, no es al contrario. Hay restaurante de comida china, hay restaurante de comida china libre, y hay restaurante de tenedor libre que hacen los chinos, que le ponen también mucho... Mucha torreja sale también, mucha... Nunca había una torreja en un restaurante chino. Sí, señor. La palabra torreja es impronunciable para un chino. Toleja. Y ni le digo... El anguliento. Según le delirió más chino. Señor. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir de los chinos? Bueno, que los chinos también lo están relojeando. Ah, siempre. El chino... Está toda la familia, está toda la familia mirando. Y se codean. Este ya va. Y hacen señales. Y aparece... Aparece la mafia china, vamos a decirlo. Hay una mafia, dice, del tenedor libre. Pero, ¿y la mafia en qué consiste? La mafia de los... Tenedores libres. Tenedores libres, sí. Un muchacho amigo, yo no quería contar esto. Ah, bueno. Pero, ¿y cómo estamos solos? Miren. Un muchacho, para comer, ¿no? Sí. Mucho. Para comer. Mucho, pero bueno. Era un tenedor libre, finalmente. Sí, sí. Y, de golpe, aparece un tipo, ¿no? De atrás, sí. Y... Le muestra... Una espada de samurái. Desembainada. Y le dice... Flaco... No comer más. Flaco. Habrá querido decir fraco. No comer más. No comer más. ¿Y qué es una amenaza? ¿Cómo dice el tipo? Empezó una protesta. Y sí, ¿qué le parece? ¿Qué? Lo agarraron entre cuatro, lo llevaron al casejón que hay ahí. Nunca lo vieron más. ¿Lo mataron? No. Lo vendieron a un barco. Como marinero. Sí, pero si no, ahora con lo que me dice, me da miedo. Tienen un barco donde los marineros son tipos que comen demasiado en los restaurantes de consumo ilimitados. Bueno, es toda una empresa naviera que transporta toda clase de productos y... Es una denuncia grave la que está haciendo porque... Lo voy a hacer y yo sé a lo que me expongo. Sí, usted se expone a ser víctima de la mafia... A ir a parar como galeote en un transatlántico, a remo. Es raro, un transatlántico a remo. Es de remo largo. Bueno, esos son todos los consejos. Nosotros aquí tenemos un restaurante de poco consumo, de bajo consumo. Que son los restaurantes elegantes. Claro, de la Nouvelle Cuisine, por ejemplo. Un detalle. Se llama El Poquitito. Entonces vas con tu novia, que va a pedir... Sí, por favor, huevos de colibri. Uno. Un huevo de colibri. Un huevo de colibri, para usted y otro para su novia. Ahí, con un adorno. ¿Con qué lo adornan al huevo? Con una bola china. ¿Te lo comés? No, no, no haces gestos. Uno... Viene enseguida bien hermoso. Segundo plato. ¿Ese fue el primero? Ese fue el primero. Hay dos. ¿Y el segundo? Postre, postre. Tarrón de azúcar con jengibra. ¿Cómo? Con jengibra. ¿Jengibre? Ah. ¿Un tarrón de azúcar con jengibra? Y viene con una hoja de laurel. ¿Qué tiene que ver el laurel? La hoja la tenés que devolver. Y bebida. Bueno, bebida que... Vino... Agua. Sano, agua. Bueno, sí, pero... Y listo. Le voy a traer... ¿Te cobro ahora? ¿Pero por qué me va a cobrar ahora? Te cobro ahora porque vamos a hacer la caja, ¿viste? Bueno, pero estoy todavía con el postre. A vos te conozco del estacionamiento. Sí. Me secuestró la mafia y me olvidó trabajar a mí de mozo aquí. Bueno, ¿cuánto es? ¿Y si te pago ahora cuánto es? 600 dólares. ¿600 dólares? ¿300 dólares cada huevo? No, cada uno. ¿600 dólares cada comensal? ¿1200 dólares? Efectivamente. Quiero decir que hay que pagar en efectivo. No, mire, mire. Me parece un abuso. De acá no tenemos que ir a comer a una pizzería, a algún otro lugar. Mirá al señor que aparece ahí con espada samurái. ¿Otra vez con espada? No, nada. No protestar. Ahora nosotros tenemos que solar. ¿Ya cierra? Ya cierra y hacemos... Hacemos una pequeña... Pausa. Pausa, pausa. Pausa, se dice, pausa. Pausa.